En la entrada de la estación del Metro General Anaya de la Línea 2 solo queda la marca en el piso de los antiguos torniquetes, pues estos fueron removidos para facilitar el cruce peatonal en la calzada de Tlalpan. Ahora, los aparatos, que reciben boletos y tarjetas, fueron colocados en la parte de arriba y a la entrada de las escaleras para descender a los andenes, a fin de permitir el paso libre de la población al puente del sistema de transporte colectivo STC. Muere trabajador por caer en obra de ampliación de línea 12 policías y personal del Metro de dicha estación. Mencionaron que la medida implementada el pasado lunes por la tarde en general Anaya tiene como objetivo proteger la seguridad de la ciudadanía. Señalaron que la inseguridad que se ha reportado en los cruces peatonales que se encuentran en los desniveles a diferentes alturas de calzada de Tlalpan orilló al STC a permitir el libre acceso a la ciudadanía. De acuerdo con el trabajador del Metro, la reubicación de los torniquetes se realizará en los próximos días en la mayor parte de las estaciones de la línea 2 que se encuentran sobre Tlalpan, además de algunas estaciones de la línea 5, en un recorrido se comprobó que general Anaya es la única estación en la que se ha hecho los cambios aunque en las partes altas de estaciones como Ermita, Nativitas y Portales se colocaron nuevas estructuras que de acuerdo con los vigilantes, servirán para el cambio de lugar de los torniquetes, muchas veces tenía que comprar el boleto del Metro nada más para poder cruzar con más seguridad, sin el miedo que te da a pasar por abajo, con esos desniveles oscuros abandonados que si no te asaltan se inundan, señaló Jaqueline Hernández. Gracias por ver el video.